No, focos rojos tienen ellos, focos rojos tienen la derecha y sus aliados. A ver Rubén, si pones el video de cómo es la campaña de Xochitl todos los días, el del, está en TikTok, el del incendio, a ver si lo pueden. No, focos rojos tienen ellos, nosotros vamos muy bien. Imagínate la frustración que tienen, que invierten millones de dólares en los bots y no funcionan. Invierten en estar en esta campaña permanente de mentiras, pero el pueblo de México no les cree, porque tenemos un pueblo muy informado, muy politizado, pueblo que por cierto ellos desprecian. Pero los focos rojos, mira, a ver si pudieron saber, pónganlo. Pues así están ellos, nosotros vamos muy bien. Pero gracias por tu...